Acá justamente estamos organizando el playón para recibir a la gente. Hemos tenido una buena respuesta de la gente que ya por la página de Facebook y del Boca a Boca se está enterando. Y por ustedes también, por la prensa, que les agradecemos mucho la difusión que estamos teniendo. Van a ver, vamos a arrancar con música folclórica, que van a venir varios artistas. Después vamos a seguir con música nacional, rock, un largo etcétera, que en la página de Facebook está bien puesto como va a ser. Bueno, y aquí va a ser entrada libre, ¿qué pueden traer? ¿La gente que puede venir, ayudarlos? No, la entrada es libre, gratuita. Va a haber por ahí algunos chorizos que van a poner los compañeros. Alguna cerveza de una cervecería artesanal, una cooperativa que nos ha dado una mano muy grande, que es Pulpo Rojo. Ellos nos están dando una mano también con el tema de cómo formar la cooperativa, porque ellos ya tienen experiencia, son una cooperativa.